La comenzamos con mucha ilusión, también con mucha responsabilidad, pero sobre todo satisfechos porque la ciudadanía de Linares nos ha dado su respaldo y ha confiado en nosotros para gestionar durante estos cuatro años, durante estos próximos cuatro años, pues nuestra ciudad. Ya teníamos trazada prácticamente nuestra hoja de ruta de trabajo, que en muchas ocasiones sabíamos perfectamente lo que la ciudad necesita. Conocemos una radiografía exactiva de las necesidades que hay y, para ello, hemos pensado en que cada uno de los concejales tenga unos perfiles en particular para una área también en particular. Por ello quiero informarles de la organización del ayuntamiento. Mirad, en las tenencias de alcaldía el primer teniente de alcalde va a ser Raúl José Caro Acino Menéndez, segundo teniente de alcalde Enrique Mendoza Casas, tercer teniente de alcalde Mariola Aranda García y cuarta teniente de alcalde Susana Ferrer Cernuda. En cuanto a las concejalías y las áreas que cada uno va a llevar, me gustaría informarles pues que, bueno, una vez visto, como he dicho antes, los perfiles, las hemos estructurado en 20 delegaciones que van a ser distribuidas por nuestros concejales. Y voy a pasar también a dar nombre de cada área con el concejal, el concejal delegado correspondiente de ellas. Industria, empleo, empresa, universidad, contratación, autónomos y emprendedores. Es una delegación que la va a llevar el concejal delegado Raúl Caro Acino. Esta área va a llevar incorporada, como además así dijimos y así propusimos en nuestro programa, una delegación especial para la gestión del Parque Empresarial Santana, una delegación especial para la gestión de fondos europeos y la creación de puestos de trabajo, porque además saben que desde esta área especialmente es nuestra prioridad. Y además nuestro objetivo es, bueno, revitalizar, ¿no?, la economía de la ciudad industrialmente y empresarialmente, ¿no?, para que Linares pues vuelva a generar empleo y riqueza en nuestra tierra. Patrimonio y obras, en la siguiente área que va a ser regida por Mariola Aranda García. Policía local y protección civil, también la va a llevar Mariola Aranda García. Turismo y patrimonio histórico, Enrique Mendoza Casas. Función pública, Enrique Mendoza Casas. Cultura, Susana Ferrer Cernuda. Todos sabéis que nosotros hemos apostado siempre por la cultura, ¿no?, porque creemos que la cultura dinamiza también mucho la economía de la ciudad, ¿no? Me gustaría destacar el compromiso que tenemos, bueno, con todas las hermandades, con todas las cofradías, con todos los colectivos culturales y vamos a trabajar codo con codo con ellos. Continúo con festejos y tradiciones que la llevará Susana Ferrer Cernuda y en la que estará incluida una delegación especial de asuntos taurinos. Deportes va a estar llevado por Martín de la Torre López. La alcaldía va a asumir en este caso como propia, en colaboración con las concejalías competentes, el impulso y la remodelación del estadio Linarejo. Juventud, la va a llevar Martín de la Torre. Bienestar social, María del Carmen Muñoz Rivero. Igualdad, diversidad y participación ciudadana que pasa a unirse, el área de participación pasa a unirse a igualdad, María del Carmen Muñoz Rivero. Para nosotros son dos áreas claves. Bienestar, igualdad, como digo, unida a participación ciudadana son claves para este Gobierno, ¿no? Creemos que, bueno, que nuestra política va a ir de la mano de las personas que más lo necesiten. Va también unida al asociacionismo, porque, bueno, sabéis que Linares tiene un potente tejido asociativo y creemos que, bueno, que desde el área de participación ciudadana se puede trabajar junto con el área de igualdad. Continúo con Agricultura y Desarrollo Rural. La va a llevar José Luis Roldán Sánchez. Es un área que no es de nueva creación como tal, pero sí no teníamos un área como Agricultura y creemos que Linare en nuestra tierra, en nuestra provincia de Jaén, la agricultura y el desarrollo rural es muy importante. Servicios, que también la va a llevar José Luis Roldán. Hacienda, que es Antonio Garrido de Toro, el concejal delegado. Urbanismo y medioambiente, igualmente, Antonio Garrido de Toro. Luego hemos creado una concejalía, que así lo dijimos, que cuando llegásemos lo íbamos a hacer, que es Infancia, Familia y Discapacidad, que su concejala delegada va a ser Rosario Jódar Rodríguez. Educación, también la va a llevar Rosario Jódar. Salud y Consumo, Antonio Luis Herbar Martínez. Comercio y Hostelería, Miguel Ángel Rentero Lechuga. Y bomberos, que la hemos separado de Policía y de Protección Civil, también Miguel Ángel Rentero Lechuga. Pues bien, esta es la composición que este nuevo equipo de gobierno ha decidido realizar. Pretendemos con ella revitalizar la ciudadano, estar muchísimo más cercano al ciudadano. Siempre hemos dicho que queremos estar en la calle, en el tú a tú, en el diálogo, en el consenso y en el propósito de construir una ciudad muchísimo mejor para todos. Presentar a primera hora de hoy lunes este organigrama del nuevo equipo de gobierno, pues quiero decir que demuestra un poco la filosofía de que no queremos perder ni un minuto de trabajo. Creo que lo importante era tener estas áreas delimitadas con nuestros concejales delegados, para que inmediatamente, ahora posteriormente a esta intervención, pues podamos, una vez saludado a todo el personal del ayuntamiento, ponernos a trabajar en nuestra área, cada uno de nosotros. Por lo tanto, como digo, nuestro propósito es trabajar y ayudar, como hemos dicho siempre, a los demás. Muchísimas gracias. 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 Gracias.